Becky Fuentes Becky es estudiante del pastiller en ciencia es bailarina y practica además de todo esto el arte del Jiu Jitsu a el canta que le gustaría estudiar derecho en el futuro Liliana Calama Liliana le gusta bailar, le encanta dormir, salir con sus amigos y pasar el tiempo aprendiendo cosas sobre el modelaje y la fotografía Astrid González Astrid es una chica que se considera como alegre le gusta bailar y hacer ejercicios está apoyando en ciencia con informática y le gustaría ser en un futuro una escritosa abogada Fatima González a Fatima le gusta bailar, cantar, tomarte fotos y salir a vaciar le gustaría estudiar en un futuro ingeniería en empresas turísticas Chiara Lanzález Chiara, aunque no pareciera que le encanta comer pero también hace mucho ejercicio para mantener su bella figura sus pasatiempos son correr y leer le gustaría estudiar derecho y ser en el futuro una excelente abogada Cristel Guevara Cristel se define como una chica que le gusta disfrutar al máximo le gusta pasar el tiempo bailando y divertiéndose y considera como pasatiempos y considera como pasatiempos que ir de shopping Bestuán Hernández a Bestuán le encanta el modelaje le gusta pasar tiempo con sus amigos y le gusta divertirse a Bestuán a Bestuán también le gusta ir mucho de contra a Bestuán a Bestuán Alexandra Jiménez a Bestuán también le gusta ir mucho de contra Alexandra nos dice que es una chica muy atascinada por un baile a Grace el modelaje y le gusta aprender sobre el maquillaje y por supuesto hacer nuevas amistades Grace Jiménez a Grace le gusta el modelaje le gusta estar siempre activa a esta chica le gusta conocer nuevos lugares y pasear y aprender sobre ellos a Maika Jiménez a Maika le gusta escuchar música, leer, le gusta practicar las matemáticas y dar historias a niños de primaria se considera como honesta, bien y le gustaría ser ingeniera industrial Ana Londoño Ana nos dice que le encanta cantar, bailar, hacer ejercicio y salir a pasear con su familia y amigos Cristal Madrid a Cristal le gusta salir con sus amigos y le encanta tocar guitarra es estudiante del pasciller en ciencias y le gustaría estudiar psicología Yoselin Marte Yoselin nos confiesa que le encanta salir con sus amigos Tira el gimnasio para mantener su figura Pero siempre le gusta estar a la moda Y aprender cosas sobre el modelar María Fernanda Martín María Fernanda se define en sí misma como una chica a la cual le gusta hacer nuevas amistades Pasear y aprender nuevas cosas sobre el modelar Marlene Matos A Marlene le gusta mucho hacer nuevas amistades Le gusta pasar su tiempo bailando Y le encanta el modelar Mésica Mendoza A Mésica le gusta salir mucho, le gusta ir así y tomarse fotos Le gusta conocer gente nueva y compartir con sus amigos y familiares Yeriza Mendoza A Yeriza le gusta mucho tomarse fotos profesionales Le gusta el modelar, le gusta cantar, convivir con sus amigos y pasar un buen rato con su familia Andrea Salagán A nuestra participante Andrea le gusta mucho estudiar y pasar sus tiempos libres aprendiendo sobre el baile y el canto Carla Reyes A Carla le gusta escuchar música, salir con sus amigos y disfrutar siempre de un buen fin de semana en la playa Grace Solanilla A Grace le gusta mucho aprender sobre el modelaje y la pasarela Le gusta salir a pasear y aprender cosas nuevas que él arriesgan su vida y la vuelva a mejor persona Mariel Torres Mariel es fanática de la música, el arte, el dibujo y el modelaje Le gustaría estudiar comunicación social y los futuros y le encantaría escribir música y libros A Aileen Duñón A Aileen, aunque no pareciera, le le encanta dormir y comer Pero le gusta además de esto hacer ejercicio para mantener su figura y aprender sobre el modelaje y la proyección Aruna Zaneda Aruna es estudiante de comercio y negocios internacionales Debes gastar con la familia y nos confiesa que le encanta dormir y leer Milagros de Gala A Milagros le gusta el modelaje, la fotografía, estar siempre a la moda o ir al gimnasio para mantenerse en forma y en buenas condiciones A Aileen Duñón A Hillary Watson A Hillary toca el piano desde de cinco años Le gusta cantar, también le encanta hacer deporte y cree en la importancia de tener una relación cercana con Diego Vamos a pedirles que se queden en el escenario un rato Para que les tomen fotos Este es un momento emotivo, quédense ahí un ratito Estas chicas ahora pasarán por el evento de Joe Talent Bien amigos de Todo Internacional Pues continuamos aquí desde el domo de la Universidad de Panamá Donde se dio a cabo lo que fue la semifinal del Miss Team Beauty Panamá 2014 Tú pudiste ver imágenes de todo lo que aconteció en este gran show Ya estamos pues a espera de lo que será el próximo evento Un talent show muy esperado por todos Para escoger verdaderamente quienes pasan a la gran final del Miss Team Beauty Panamá 2014 Recuerda visitar todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla Recuerda, accesa, dale like a cada una de nuestras fotos Y por supuesto, visita nuestra nueva página web ¿Quieres visitarla? Pues ingresa a este portal que está apareciendo en pantalla Yo soy Joseph Gallardo, aquí desde el domo de la Universidad de Panamá Por supuesto en este gran evento La semifinal del Miss Team Beauty Panamá 2014 Quédate con nosotros, somos de Todo Internacional Somos tu mundo Bien amigos de Todo Internacional continuamos con las personas responsables De la organización de lo que es el Miss Team Beauty Panamá 2014 Y en esta ocasión nos encontramos con Carlos Adames Quién nos va a contar un poquito acerca de su experiencia Qué es lo que pasa con este evento y qué vamos a esperar próximamente Cuéntanos Carlos Bueno, primero que todo Miss Team Beauty es un concurso de jóvenes de 13 a 19 años Que se enfoca más bien en el arte, la cultura Somos un concurso diferente ya que tenemos diferentes categorías Coronamos chicas Petit, Miss, Team Porque sentimos que todas tienen la oportunidad de participar en un certamen de belleza Nuestro certamen, las ganadoras representan a Panamá en República Dominicana En diferentes categorías Es más que todo lo que buscamos en las niñas Niñas desenvueltas, niñas que puedan representar a nuestro país Y sobre todo que tengan el ánimo de participar Hoy se realizó lo que era la semifinal para pasar nuevamente entonces a lo que es el Talent Show Cuéntanos Sí, mira, nuestro casting son unos casting exitosos Nos llegan arriba de 100 candidatas personalmente Más lo que se consigue por vía internet De aquí nosotros hacemos, como quien dice, una eliminación antes de Y las traemos a un show para que las que más se desenvuelvan puedan pasar como si finalistas No desmeritamos ninguna, pero sí tienen la oportunidad de pasar algunas ¿Qué queremos decir con esto? Que las que sobresalen en la noche son las que pasan Pero todas tienen el mismo potencial y todas tienen las mismas ganas de participar Bien, como dice, pues todas son talentosas, pero lamentablemente cierta cantidad debe pasar ¿Cuántas son las que pasan a la gran final? Primero que todo, son tres coronas Por el mismo motivo, escogemos varias candidatas Para que un grupo de candidatas pueda participar por la corona Creo que es uno de los pocos certámenes que le da la oportunidad a tres chicas de coronarse una misma noche Más la que alguna de las chicas que la organización la vea como posible ganadora Esa es escogida directo por la organización Más bien, te comento, nosotros no podemos escogerla como persona, como jurado Porque para eso tenemos un jurado Pero como organización, alguna chica que tenga el potencial Pero el jurado no lo vio y nosotros si lo hayamos visto en prácticas Nosotros también le damos la oportunidad Hemos tenido hasta siete reinas viajando por año Así que se coronan tres en un evento Y de ahí se designan algunos lugares, algunas candidatas que nosotros le veamos el potencial Así que es un concurso de muchas, muchas oportunidades para la chica Claro que sí, un talento pues que llega a ser internacional Cuéntanos redes sociales, ¿dónde podemos encontrarles? Ok, nos puedes encontrar en nuestra página info.mistine Nos puedes encontrar también por vía Twitter, nos puedes encontrar por Facebook y por nuestra página oficial www.mistine.com Esas son las páginas que nos pueden encontrar Bueno, muchas gracias a Carlos Adames por brindarnos esta entrevista Y pues compartir un poquito más de lo que es el Miss Team Beauty Panamá 2014 Miss Team Beauty, recuerden, clarito está apareciendo en pantalla Miss Team Beauty Panamá 2014 para que pues puedan encontrar todas las redes sociales Quédate con nosotros aquí en Detodo Internacional porque somos arte, somos moda, somos tu mundo